¡Suscríbete al canal! En todos los puntos Pagatodo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, ganadores, su número está aquí, 0856. Verifiquemos, 0856. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz día.